Hola, en esta ocasión voy a hablar un poquito acerca de lo que son los trastornos de la movilidad intestinal. En términos generales, estos trastornos no deben ser tratados en casa, hay que ir de una vez al médico. Ellos se caracterizan por un dolor abdominal de aparición súbita, probablemente menos de 24 horas de evolución, asociado a aumento del volumen abdominal. O sea, el abdomen o la barriga se aumenta desde el tamaño, de manera súbita, asociado a mucho dolor. Para poder hablar de estos trastornos, antes voy a hablar acerca de lo que es lo normal. Lo que es lo normal es que el intestino, con su contenido dentro del mismo, va a transportarlo desde la salida del estómago, pasa por el duodeno y es transportado hacia lo que es el intestino delgado, por movimientos periódicos. Estos movimientos periódicos producen ciertos ruidos que se conocen como el nombre de borborismos. Dentro de estos trastornos de la movilidad podemos dar dos grandes grupos, uno que son el hilo paralítico u obstrucción intestinal falsa y la obstrucción intestinal, obviamente, dicha. El tratamiento de la obstrucción intestinal en términos generales es cirugía. Y las dos son clínicamente idénticas a lo que es el interrogatorio, pero en el examen físico cuando uno ausculta, escucha lo que son los intestinos, en el hilo paralítico no se escucha nada. Se pone el estetoscopio en los cuatro cuadrantes y no se escucha nada, pero en lo que son los trastornos del intestino obstructivo o de la obstrucción, se escucha un movimiento acelerado e incluso los sonidos se escuchan bastante agudos. Es normal observar algo de hilo paralítico después de una cirugía intestinal, sin embargo, no se lo puede dar salida a un paciente que tenga tepulas y lo vía un hilo, hay que esperar a que los intestinos vuelvan a moverse para que el paciente pueda irse para la casa. Bueno, esto es lo que tengo que decir, espero que les sea útil para resolver el caso que les estoy presentando. Chao.